Bienvenido querido viajero de la net, soy Maldo con The Binding of Isaac Repentance, video 189 creo. En la última vez ya me olvidé que fue lo que hicimos, pero podríamos estar completando alguna otra cosa que tengamos pendiente con estos personajes. Uy, con Delos nos falta mucho, pero jugamos con Tintel Dost hace no demasiado, así que estoy mirando ahí. Tratar de hacer Delirium con Caín, tratar de hacer... Juegamos un... Un se me fue el nombre, un Keeper, que hace bastante que no jugamos con él. Y vamos a empezar con un ítem que me parece que no sirve para absolutamente nada con este personaje. Pero no importa. Así que, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué me contás? ¿Qué estuviste haciendo? Y el muchacho festeja porque tenemos ahí un ítem fantástico que nos vendría de maravilla. Bueno, con una bomba nos podemos hacer algo de plata. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora con este personaje? Tenemos que hacer Mega Satan y todas las cosas de velocidad, además de Delirium. Hermoso. Así que bueno. Lo primero que queremos es hacer 15 centavos. Y empezaron sin pagarnos la... El activo que tenemos, el níquel de madera. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tratar de juntar más monedines en el futuro. Tendría que haber usado, hablando de monedines, tendrías que haber utilizado tu activo. Acabas de perder una potencia en moneda. ¿Quién te dice? No eran 5 centavos. O 10. Tenías una super recontra suerte. Encima, aunque tengamos dos bombas no podemos estar generando más monedas en el shop porque se detona la máquina de una. De hecho hubo hace poco, el 3 de diciembre. Estoy grabando un 6 de diciembre. El 3 hubo una pequeña actualización de un pequeño parche que salió. Que buffearon un par de cositas que necesitaban algún que otro buff. Hablando de 5 centavos. Mirá lo que tenemos ahí. Buffearon, qué sé yo, creo que la limonada, el jump heart, algo de eso. Y nerfearon varias cosas que... Varios ítems y sinergias que rompían el juego. Cosas que nosotros nunca vimos porque todavía no están desbloqueados esos ítems. Opa, casi me estampas una mosca en la cara como si fuese una motoneta en la ruta. Morite, dame... Te acepto HP. Ahí está, gracias. Ahí vamos a tener 3 contenedores. Nos vamos a llevar, tenemos 5 centavos por ahí. 7 centavos. Quiero pensar que con una bomba nos hacemos los 15 para comprar el stopwatch. Que es un muy buen ítem y nos va a ayudar bastante. Así que, pongamos bombín, cruzad los dedos, que caigan 7 centavos. Cayeron. Dame. ¿Cómo no voy a comprar semejante pedazo de ítem? Y tenemos una llave para el próximo piso, hermoso. Y un bombín en caso de que queramos, iba a decir, romper alguna roca marcada. Pero este pibe no saca HP de ahí, así que da prácticamente lo mismo. En fin. Vamos a avanzar al siguiente piso. Queremos hacer Mega Satan. Y si vamos para arriba o para abajo, da igual. Así que creo que vamos a ir para arriba. Me refiero a la catedral. A todo esto, como dije, 6 de diciembre estoy grabando. Había dejado un votación sin. Por ahí una encuesta para... A ver si había interés en Blasphemus. Había algo de interés, así que lo voy a estar haciendo. Pero todavía no empecé a grabar. Voy a esperar al 9 de diciembre a que salga el DLC. En caso de que, no sé, que necesites un... Comenzar una partida nueva o algo así para que se active volvuna boludez. Y si ya estoy grabando antes de que salga. Y justo sale y... Como que, qué sé yo. Así que por las dudas, voy a guardar. Eh, una Justice nos vino bien. Es un HP extra. ¿Cómo estás con los níqueles? Es un HP extra en alguna habitación. En algún jefe que nos moleste. Moriste, Paco. Y da... ¿Qué carajo tenés con los níqueles, señor? Al tercero, te usé 6 veces y 3 fueron níqueles. Me estás empezando a dar miedo. Me lo voy a llevar. Y vamos a ver qué ítem fantástico tenemos por acá. Bombas extra. Bueno, no veo por qué no. Una bolsita que nos esté dando bombines. Jamás le ha hecho daño a nadie. Y te voy a agarrar a vos porque no tengo mapa y seguro que me voy a olvidar que existís. Yo empecé acá abajo, ¿no? Soy un fenómeno. ¿Y acá qué tenemos? Podríamos jugar ahí dos pinches y podríamos entrar allá. Me voy a arriesgar. No me diste nada. Ok. A ver qué tenemos acá. Tears. Hermoso. Dame. Y un par de mosquiles. Que niquilo a estos enemigos que siempre me causan problemas. Dame mi último monedín. Estamos con toda la vida. Nos llevamos un ítem extra. Todo marcha bien. De momento. Hasta que este tipo me tire balas teledirigidas a la cara. Tuvimos suerte. Te vas a terminar muriendo. No me vas a pegar. Estoy cantando victoria. Ahí va. Y sacamos esa bomba, llavecita. Hermoso. Así que hice bien en confundirme por no tener mapa y volver atrás. Una maravilla. Ese monedaje lo podemos dejar en caso de que yo la ligue como un menso. Podríamos tomarnos esa pastilla. ¿Sabes qué? Se pueden ir un poco a comer tapioca. Las malditas pastillas. Las malditas pastillas. Siempre me traen problemas. Cuando no te traen problemas es como que te recontra emocionas. Sí, vamos a ver qué hay por acá. Mirá si está Small Rock. Oh, una llave extra. Podríamos ver qué hay en el shop. Un par de activos. No podemos cambiar el activo que tenemos. Sí, me voy a llevar eso. Ahora podríamos entrar al trato con el demonio. Pero dijimos que queremos hacer Mega Satan. Así que lamentablemente trato con el demonio. Aunque tenemos la plata no podemos ir. Sí, me gusta esto. Y quiero una llavecita extra. Mirá si nos armamos re bien acá de ataque, de cosas. Y podemos jugar rápido los pisos que vienen. Y llegar al boss rush. Sería una cosa, un sueño hecho realidad. No me pongas bombas al lado. De mala educación. Yo te lo digo. Cada vez que juego con vos yo te digo. Que no me gusta participar de tus explosiones. Pero aún no te importa nada, chaboncín. Me seguís tirando esas bombas. Casi como si estuvieses programado para matarme. Listo. Nada, me siento sentado. Más tir. Tres cosos de tir sacamos en este piso solo. Una cosa de locos. Y ya sé que dejé monedas y cosas por allá. Pero como acabo de decir. Quizás queramos llegar al boss rush. Si tenemos suerte. Mirá que bien que estamos disparando ahora. Nos falta stat de damage de ataque. Y dale con los níquel. Yo te voy a dar un besito volador. Pequeño níquel de madera. Seguro que cuando más te necesiten no me vas a dar una goma. Pero no importa. Por ahora se las banca. Detonemos a esos muchachos. Vamos a ver que ítem ligamos por acá. Eh, hay que ir hablando de damage. Juego como que me está dando todo lo que pido. Y me está dando mucho miedo. Va a suceder algo. Ahora tiramos de a tres clavos. Es una cosa hermosa. Queremos encontrar el shock. ¿Y qué querés que tenga el shock? ¿Un cinturón de campeón quizás? Llego a encontrar un shock. Tiene un cinturón de campeón. Y no sé si tengo poderes proféticos. O si el destino se está preparando algo. Ok, no había. Pero si hay mapa. Ahí queremos mapa. Y me gustaría llevar la goma. Pero no quiero dejar nuestro cosito de supervivencia. Como bien sabés. Necesitamos de este activo. Que encima me cae la moneda en la cabeza. Porque soy un campeón. Llave. Sí. Definitivamente queremos un llavecín. El justice lo vamos a estar conservando. No te olvides de jugar. ¡10 centavos! Ok. ¿Qué le pasa? ¿O bufearon ese ítem? ¿Con este personaje? ¿O no sé qué carajo está sucediendo? No estoy acostumbrado a tener este tipo de suerte. No sé qué hacer. Ahí llega a estar Small Rock ahí. Me voy a... Ok. Llave. Me das una llave. Así que yo abro la otra cosa. Nos llenamos de monedines. Vamos a dejar uno en caso de liberarla. Vamos a abrir esto. A ver si hay algún otro ítem por acá. No. No había monedas. Dejamos una por ahí. Con vos no tenemos nada que hacer. Vamos a enfrentar al carry que solamente invoca cosas. Así que no nos tenemos que preocupar porque nos escupan en la cara. Salvo por los bichos que aparecen detrás de él. Que nos pueden hacer algún ataque medio sorpresivo. Podríamos llevar esa trin... Ay, hijo de... Es el primer daño que recibimos en el juego, ¿no? Podríamos llevar esta trin... Que es de suerte. Pero se va a romper. Y yo de momento no tengo llaves. Así que casi que necesitamos esto. Me parece, ¿no? Dame el monedín. Tiempo. Ocho minutos. Ok, vamos a abandonar el cosito de la suerte. Que es una muy buena trinket. Pero yo estoy convencido de que la voy a ligar. Encima si quiero entrar ahí, más que nada. Ok. Vamos a darles átomos a ustedes. No te olvides de jugar con esta cosa. No me dio absolutamente nada. No nos interesa... Para nada... Uy, miras. No nos interesa para nada esa pastilla. Si nos interesa recargar nuestro cosito. Ahí va. Necesitamos perder dos HPs. Podemos perder dos HPs entrando acá. Perdemos uno acá. Nos llevamos un ítem. Lo siento, monedín. Yo quiero perder mi HP para poder entrar en este lugar. Vamos a tener más ataques. Dos HP. Quiero ese ataque. Y encima velocidad que nos viene de maravilla. Qué rara está esta partida, Miguel, ¿eh? Es una cosa que me está poniendo... Cuando este juego te trata tan bien es como que empezás a sospechar en vez de alegrarte. Decís, acá hay gato encerrado. Va a suceder algo. Va a entrar el perro del vecino y me va a morder el tobillo. Algo va a pasar. ¿Para qué lado queremos ir? Creo que para el otro. Pero quizás la última habitación que tenemos por acá sea la de ítem o sea el shop o algo de eso. Así que... Con todos los ítems buenos que estuvimos ligando. No, calculo que podemos hacer más o menos rápido los pisos que vienen. Confío en eso para que podamos llegar al boss rush. ¿Qué ítem tenemos? No, tiene llave, Mario. Vas a tener que usar el justice. Lo quería guardar para tener un HP de reserva. Y esa cagada de haber sabido. De haber sabido. Ok. Sí, dame volantín. Dijimos que queremos hacer. Mega. Mega satán. Así que eso nos viene muy bien. Pobre muchacho, no llegó ni siquiera a atacar. Tenemos la llave para el próximo piso. Ok. Lo voy a llevar a vos. Y nos vamos a ir para el único lado que nos queda, que es este. Madre mía lo que estamos pegando. Ahora que somos voladores y tenemos esta porquería, super brimstone celestial. Guarda. Algo me dice que va a ser una partida corta. Y que vamos a poder llegar al boss rush y hacer a hash y toda la cosa que teníamos pendientes. Aunque quizá me esté acelerando un poco. Aunque tenemos map, así que tampoco deberíamos sufrir de esa manera. No estaríamos dando tantas vueltas sin saber para qué lado ir en los pisos más problemáticos. Mirá la velocidad que va este muchacho. Entonces las cosas todas al revés. Callate. Bombino. ¿El láser solo te pegó eso? A la mierda. Sí, pegate la bocha. Casi me cae un roquín en la cabeza. Lo matamos a puro láser. Y mirá, no se nos abría el ángel. Eso quiere decir que en el próximo piso vamos a tener el 100%. ¿No? Eso. Ok. Es una locura de partida. Vos no sé que somos esos nuevos. Damayap. Otro Damayap. Así porque sí. Ok. ¿Qué carajo está pasando? Navidad llegó temprano. ¿Qué es esto? Juego. ¿Qué me estás queriendo decir? Es medio grande este piso. Es un XL, ¿no? Ahorita, Luis. Ahí va. Y vos también. Ahí tenés. Una carta o un strength. Bueno. ¿Qué preferís? ¿Defensa o strength? Vamos a ver el shop que tiene. No nos apetece nada. Pongamos un bombín por acá. No estaba small rock, pero no nos importa. Te estás dejando atrás una habitación de ítem. Nos interesa. Creo que no sé ni si necesitamos un ítem, pero... Creo que el tiempo tenemos. Hicimos esto, no sé, en dos minutos. Mirá, nos quedan siete. Dame el angelín. Trisagión. No vemos un trisagión. ¿Qué sé yo? Capaz que no viene tan mal. Encima penetra enemigos. La última vez que tuvimos trisagión fue una de las partidas más rotas de nuestra vida. Por lo menos en... Tenemos transformación y smoother. Ok. Vamos a buscar. Para abajo. Por acá. A ver si está el ítem. No está el ítem. Así que ni siquiera nos calentamos en ir a la habitación que quedó por ahí. Veamos. El ítem seguro que era alguno de los que están por allá arriba. Pero chequemos si no es una habitación chiquita. Capaz que... ¿Es acá? Mirámos. Y nos ahorramos. Tienen que dar vuelta por allá. Hermoso. Tenemos un Papa Fly. Acompáñanos. Oh, gran moscol de la suerte. No te daba suerte, pero no importa. Trisagión pegando muy bonito. Y sabemos que si nos sale proptosis definitivamente lo agarramos porque con trisagión rompía todo. Ok. ¿Para qué lado? Algo me dice que es para abajo que queremos ir. Vamos a chequear si no está el ítem en algún lado por acá. Tenemos que perder dos HP para entrar ahí. Ok. Podemos perder un HP viniendo acá. De hecho perdemos un HP al salir. O nos venimos para... Uy, este ítem no estaba mal, pero no. No podemos dejarla. Ah, soy un tarado. No me pinché al salir. Bueno, tenemos este foguito. Ok. Ahora no la cagues. Vamos a descubrir qué hay acá adentro. Un HP no nos sirve para absolutamente nada. Así que no hace falta que perdamos el tiempo con eso. Dame este monedín. Ahí no vimos absolutamente ninguna cosa importante. Tiempo nos quedan. Cinco minutitos. Chequeemos si no está por acá. El ítem no está por acá. Dame mi monedín. Ahí estamos con los tres corazoncitos de vida otra vez. Genial. Tiraste el láser para el lado incorrecto y no me importó. Bueno, podemos sacar eso en total de tiempo, salvo que estamos bien. Cinco centavos más. Dame los... System quizás por este lado. No. Tenemos un arcade. No vamos a perder el tiempo entrando en él. Nos vamos a venir para este lado. Dos habitaciones por acá. Ahí tenés el shop y el ítem hermoso. Mejor no podíamos pedir, ¿eh? ¿Qué tenemos por acá? ¡Opa! ¡Qué lindo! Con la plata que estamos sacando. Y ustedes son dos activos. Así que no queremos dejar el que tenemos. No, vamos a ir a la goma. Vení. Comete unos trisagiones. Lo único que necesitamos ahora para incrementar todavía más el poder del trisagión es reducir nuestra velocidad de tiro. Ya sabes cómo funciona este muchacho. Y si lo usamos a través de roca, sí, medio que pierde potencia. Así que... Bueno. Madre. Ya vamos a estar llegando a ti. Estás a una sola habitación. Vamos a estar llegando al barrage. Tenemos llaves. Quizás está acá la habitación secreta. No. Y con vos ni me voy a ganar. Así. ¡Epa! Hacemos un bonito daño, ¿eh? Guarda que te va a salir una manopla. Muy hincha perota. Dijimos que queremos ir para arriba. Así que nos llevamos esto. Vamos a ver qué tiene el borra. ¿Querías tiro más lento? Bueno, ahí vamos. Sí, nos va a bajar un poquito las tiras. Pero mirá la velocidad que van esos tiros ahora. Cómo quedan dentro de los enemigos constantemente. Haciendo montones de tics de damage. Tienen que funcionar muy bien esto. Se murió aquel ni me enteré cuándo. Una cosa de locos. Hay enemigos que no llegan ni a spawnear. Qué partida más extraña, madre mía. Toma, queridas lasers. Ahí tenés. Y yo voy a seguir tirando monedas por ahí. Que si no nos pegan y no las usamos de HP. Nos va a servir de ataque. Hola, no sé quién eras, pero te moriste. Es que son esas partidas disfrutables que nadie puede creer. Menos yo. No llegaste ni a poner una caquita. Esto va a terminar muy rápido. Se murió el otro jefe antes de que cayeran los muñequitos. Me refiero a los fantasmitas. No nos había llegado ni a spawnear. El único que nos puede lastimar acá me parece que es Bloat. O sea, parece... Si spawnea disparando un láser. Es lo único que nos puede dañar. O alguien que salga debajo de la tierra. Un hollow, un pin. Así que no estemos distraídos y nos peguen con eso. No te olvides de ir tirando. Madre mía, lo que está llegando. Qué lindo. Qué disfrutable. Usted con sus brimstones. No, no va a llegar ni a atacar. Ok, tenemos... Ah, Sticky Nickels, qué bosta. Y a vos ni en pedo te llevo porque me vas a romper absolutamente todo. Así que no nos vamos a la goma. Ni siquiera tuvimos que tomar el... El Strength. Ok. Un XL. ¿Para qué lados? Por lo que veo me parece que es para abajo. Me parece que es en esta dirección. Con vos no tiene mucho sentido que juguemos. Encima vamos a estar perdiendo dinero... Digo, ataque. Con el dinero que te demos. Guarda. Ah, ya estamos acá. Bueno. Era incluso más cercano de lo que yo creía. A la mierda. Con un jefe me vas a dar más velocidad. No debí haberlo agarrado porque ya tenemos suficiente. Y tendríamos que haber entrado con el coso cargado. Pero bueno. Máteme ese. Baje usted, señora. O señor. O lo que quiera que seas. Listo. Nos vamos para Hash. No necesitamos dar muchas más vueltas. Estamos en Hash con 20 minutos. Y nos dan incluso más ataque. ¿Qué te está pasando, juego? Es porque es fin de año. Y me estás dando suerte. Y me estás dando bombas. Y me estás dando llaves. ¿Y qué carajo es esto? HP. Vos me vas a dar velocidad de tiro. Así que no te quiero. Dame un familiar. Que esté ahí haciendo algo. Vos sos HP. Que más no podemos tener. Así que nos llevamos el cachitín de Damage. Y por acá podemos comprar un BB batería. Ya sé que estamos perdiendo casi uno de ataque. Pero se las banca. Bueno. Vamos allá. Sí nos dio un HPcito. Genial. Tirar un láser. La aleje un poco porque no veo cuáles son las lágrimas teledirigidas. Cada tanto tira alguna. No hay. Ok. Si me pegan tenemos un monedín. Para agarrar. Que quedó ahí abajo. Y también tenemos el strength. Y BB batería nos dio una segunda moneda. Es que BB fantástico. Yo cuando tenga un hijo espero que sea una batería. A ver si me ayuda en la vida. Che para el HP ese que acaba de salir nos da moscas o nos da HP funcional. Digo nos da monedas. No tengo idea eh. Si placenta la modificaron para que te dé HP. Creo que era así ¿no? Capaz que esto también. No te olvides. Seguir tirando tu láser. Mira tenemos otra batería ahí en el piso. Y fue otra moneda. Que BB fantástico. Que buena compra. Hash. Te vas a morir dentro de no mucho. Es una buena sinergia Trisagión con la máscara de... ¿Sabes los tips de damage que se come el bicho? Si me viene ralentizado gracias al stopwatch que compramos al principio de todo. A verigar. No se va a morir. Ja ja. Ok. Keeper ahora tiene un penny. Bueno. No es ninguna maravilla pero es algo que teníamos pendiente. Dejé alguna moneda o algo para agarrar. Creo que no ¿no? Ok. Dijimos que queremos hacer a Mega Satana. Aunque estamos como para hacer a Delirium también eh. Tengo una partida lo suficientemente rota que me parece que lo podemos llegar a ganar a Delirium. El tema es que me parece que me voy directo para Delirium porque quiero garantizar enfrentar a el Mega Satana es más fácil. Vamos allá. Es lo que no hicimos la otra vez con el otro muchacho. Ok. Delirium. Tenés que ser el que está por allá abajo de todo. Así que vamos allá. Espero que esta haya sido la decisión correcta. Ya que tenemos el Stopwatch y es como una maravilla que nos va a ayudar un montón con ese muchacho. A ver si hay acá un algo más. Bueno. Agarraste la llave que habías gastado. Tres pines. No van a durar mucho. Bueno. Uno de ellos. Si duró más de lo que esperábamos. Ninguna moneda extra. No. Por acá tampoco. Ok. Ese muchacho que está ahí no puede ser Delirium así que nos vamos a buscar un ítem extra. No era ninguna maravilla pero ahí está. Ok. Acá cualquiera de los dos puede ser Delirium. No. El de abajo no puede ser Delirium. Listo. Más Tears. No veo por qué no. Ok. Vos si podés ser Delirium. Allá vamos. No sos Delirium. Ok. Un poco más de ataque. ¿Qué carajo le pasaba a esta partida? Me da miedo para la próxima. O me da miedo lo que pueda suceder con el mismísimo Delirium. Capaz que hace un triple telefrague encima mío. Y me cago muriendo sin nada que pueda hacer o algo así. ¿Qué sé yo? Yo sigo estando sospechoso de todo esto. Mira dejaste un bombín por acá. Monedín para más ataque. Entonces si Delirium no era ninguno de esos nos quedan los de arriba. Déjame ver un poco porque ese mapa me está tapando todo. Y no te olvides de seguir usando otro activo porque todavía queremos más monedas. Queremos llegar a la 100. Si es posible. Quizá no nos alcancen las habitaciones para eso. Fantasmenes. Enjarrones. Sí. Uno. Uno solo. Hermoso. Tenemos un sol. Nos sirve. Nos recargaría dos de HP. Dos HP nos daría el sol contra Delirium. Quizá sea incluso mejor que el... El Strength total. No es que nos falte ataque. Y Strength nos daría ataque y velocidad y esas cositas. Que con la mano en el corazón de Stats venimos bien. Así que... ¿Dónde está el que falta? Acá era usted. Yo estaba esperando algún saltarín. Bueno. Delirium. Estará por acá arriba. Ok. Este tiene que ser. No queda otro. ¿Viste? Ni siquiera le tiramos con el... ¡Otra batería más! Ok. Ahora el coso tiene la recarga que lo usamos y se va recargando solo, ¿no? Sí, de a poquito se va recargando. Ahora tenemos dos maneras de recargar nuestro activo dentro de batalla. Por favor. No sé ya qué decirte. Es demasiado anormal esto. ¿Usted es un petro? Usted es un petro... Bueno, si vos no sos delirium... No sos delirium. Y no nos das algo útil, usamos petro. No me diste algo útil, así que vamos a usar petro. Placenta, bueno, se supone que sí funciona Placenta ahora con nosotros, ¿no? Y bombas infinitas por las dudas. Se supone que Placenta recarga monedas con el tiempo. Dios mío, somos casi inmortales. Lo único que nos puede fulminar es este karma inmediato de la cantidad de suerte que estamos teniendo en esta partida. El universo para balancearse... Ok, vos tenés que ser sí o sí delirio. ¿Qué me pegó? Viste, la ligaste ahí sin darte cuenta. Ok, ahí estamos muchacho. Llegamos a ti y tenemos una moneda en el piso. Eso es importante. ¿Fuiste una Mama Gardi? ¿Seguiste estando por allá arriba? Sí. Ok, quedó solamente el medio torso de ese bicho. Segundo intento, no nos dio ninguna moneda. ¿Por dónde pasamos? ¿Por acá? Quedémonos siempre campeando alrededor de nuestro HP. Aunque me pueda caer en la cabeza en cualquier momento. Tres cosos no fueron monedas. Ok. Guarda. Me llevo a este muchacho. ¿Es la segunda vez que nos pegan en toda la partida? Creo que es la segunda vez que nos pegan en toda la partida. Y tuvo que ser delirio. Y sigo usando el coso y no me están dando ninguna moneda nunca más, ¿eh? Ok. Hablando de no recibir ninguna moneda. Casi me muero. Casi me muero. Casi, casi. Yo te dije, esto se puede poner muy loco en muy poco tiempo. Y sigue sin darme monedines el níquel. Increíble. Nos dio todas al principio y acá dijo, lo usaste diez veces, solo te voy a dar dos. O la verdad que no sea un telefrag. Ahí va. Te comiste un buen saque. Yo te esquivo por acá. Me quisiste mandar la engañada de que te moriste, pero sí te moriste. Ok. Bueno. Esta fue una partida terriblemente loca. No chequé cómo fuimos de tiempo. No sé si tardamos ni media hora. Creo que Penny tenemos desbloqueado. ¿Cuánto fue eso? De media hora. Ok. Bueno, ahí tenés una partida loquísima. No hicimos a Mega Satan, pero garantizamos a Delirium, que es lo más hincha pilota posiblemente del juego. Así que, Keeper, te falta solamente Mega Satan. Zatar, escuchaste bien, y tenemos ahora un motivo por el cual volver a jugar contigo. Así que, yo espero que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido, que hayas disfrutado del vídeo. No olvides dejar un like, un comentario para apoyar al canal. Yo te lo agradezco un montón. Y espero verte en la próxima. Hasta entonces te dejo un abrazo enorme. Chauzin.